La NASA ha anunciado un emocionante logro en la exploración del planeta rojo. La capacidad de generar aire es aún más prometedora de lo que se anticipaba. Gracias al experimento MOXIE, ubicado en el rover Perseverance, se ha demostrado que es factible generar O2 a partir del dióxido de carbono de la atmósfera marciana. Este dispositivo del tamaño de un microondas ha producido un total de 122 gramos de este valioso elemento durante su misión, superando las expectativas originales y proporcionando nuevas perspectivas para futuras investigaciones. La atmósfera marciana, compuesta en gran parte por dióxido de carbono, presenta un desafío para los próximos astronautas que necesitarán aire respirable. MOXIE ha demostrado que es posible convertir el CO2 en oxígeno puro de manera eficiente, lo que podría brindar a los hombres del espacio la capacidad de respirar y producir combustible para cohetes in situ. Esta hazaña representa un paso significativo hacia la sostenibilidad de la presencia humana en Marte y allana el camino para misiones tripuladas en el futuro. El éxito de MOXIE no solo impulsa la exploración marciana, sino que también plantea preguntas interesantes sobre la atmósfera de Marte. La NASA ha observado grados de oxígeno inesperadamente altos en ciertas estaciones del año, lo que se relaciona con variaciones en el metano atmosférico. Este misterio químico añade un nuevo nivel de emoción a la búsqueda de seres vivos o señales de vida pasada en el planeta rojo. Este hito en la producción del aire en Marte abre un camino nuevo en la investigación espacial, demostrando que es posible generar un elemento esencial tanto para la respiración humana como para la síntesis de combustible en el planeta. La NASA ahora considera la posibilidad de enviar instrumentos similares a MOXIE, pero de mayor tamaño, en futuras misiones para producir oxígeno en cantidades aún más grandes. Esto acerca a la humanidad, un paso más a la realidad de la exploración y posiblemente la próxima colonización del planeta rojo. Gracias por ver el video.